Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llena, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque, ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba, si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llena, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta. Matan a un policía y en a otros seis en carretera ribereña. Detiene la Fiscalía 15 halcones y punteros en Piedras Negras. Mueren dos en Piedras Negras y uno en Acuña por COVID-19. Estado sumó 10 defunciones. Siguen a la baja casos de coronavirus en Piedras Negras. Ya no hay menores contagiados. Con la apertura de puentes ganamos todos. Industria maquiladora retomará capacitación a empleados en Estados Unidos. A pesar de cientos de visitantes, se respetan los protocolos sanitarios en Panteones de Piedras Negras. Gracias, esto y más. A continuación, quédese con nosotros. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Son las seis de la mañana con tres minutos. La temperatura es de 22 grados centígrados. A continuación, le doy a conocer los detalles del pronóstico del tiempo para este miércoles mitad de semana en el que tendremos un cielo en su mayor parte nublado. Existe un 80% de probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas durante el día y por la noche. De hecho, ya desde esta madrugada en algunos puntos de la ciudad se han presentado lluvias ligeras. Hay que tomar en cuenta este pronóstico. Tendremos una temperatura máxima en los 24 grados centígrados y por la noche una mínima en los 12 grados centígrados. A continuación, le doy a conocer el pronóstico del tiempo extendido. Está ya cerca el fin de semana. Si usted tiene planes, tome en cuenta que mañana jueves hay todavía un 30% de probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas. Cielo en su mayor parte nublado. Una máxima apenas en los 16 grados centígrados. Una mínima ya por la noche en los 10 grados centígrados. El viernes, ya sin lluvias, parcialmente soleado, máxima de 21, mínima de 11. El sábado, mayormente soleado, máxima de 24, mínima de 12. El domingo, soleado, máxima de 25, mínima de 12. Y el lunes, soleado, máxima de 27, mínima de 14, de acuerdo a lo que nos indica el pronóstico del tiempo. Ya que estamos hablando de este descenso en las temperaturas, pues estos son o serán provocados por el frente frío número 8, que viene acompañado, como ya le comentaba, de probabilidades de lluvias y temperaturas mínimas que rondarán los 9 grados centígrados. Tal y como se había anticipado, este miércoles por la tarde noche ingresará a la región norte de Coahuila y sur de Texas un nuevo sistema frontal que además de un descenso en las temperaturas viene acompañado de probabilidades de lluvias. De acuerdo al meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres Naturales, Edgar Gabriel Carvallero Ramírez, existe de un 70 a un 80% de posibilidades de precipitaciones para este miércoles, mientras que para el jueves 30%. Aunque no se esperan fuertes vientos, como la semana pasada, sí se tendrá nuevamente una baja en las temperaturas mínimas, las cuales oscilarán entre los 9 y 10 grados, mientras las máximas no pasarán de los 24 centígrados. Edgar Carvallero señaló que es muy probable que la próxima semana se pueda presentar otro frente frío, el número 9 de 57 que pronosticó la Comisión Nacional del Agua, los cuales estarán siendo cada vez más recurrentes. Sí, de hecho estará por la tarde, noche de mañana, miércoles, empezando de a poco por ahí de las 6, 7 de la noche, empezará de a poco con un viento ligero del norte, y con ello también la posibilidad de lluvias, empezaremos a manejar por ahí de mitad de día un 30%, aumentando a un 70%. Estas posibilidades de lluvias serán nada más en el momento mismo que entre el sistema frontal, hablamos de que las primeras horas del jueves empezará ya a sentirse algunas lluvias, y con esto posiblemente algunas lluvias, plenos, relámpagos y demás, pero insisto, serán un par de horas tal vez. Nos estará dejando temperaturas bastante frescas, en el rango de casi 8 o 9 grados, como temperaturas mínimas lo que será miércoles, jueves y viernes en las mañanas, y durante el día todavía templadas, por ahí de 28 a 30 grados. Se estarán manejando ya temperaturas, cielos despejados, ya no habrá ninguna posibilidad de lluvias, pero bueno, será el sistema frontal que trae un poco más de temperaturas frías, de los 57 que ya marcó Comisión Nacional del Agua, y pues bueno, ya de a poco nos vamos aclimatando para que el próximo 21 de diciembre empiece ya a entrar oficialmente el invierno aquí en la región, y pues bueno, también temperaturas un poco más frescas para esas fechas, ¿no? Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Son las 6 de la mañana con 7. 22 grados centígrados. Muy buenos días, es un gusto poder saludarles ya a todos ustedes en esta mañana de miércoles, mitad de semana, 3 de noviembre del año 2021. Estamos iniciando así una emisión más de Telezócalo Matutino a través de Super Channel 12. Quédese con nosotros, tenemos mucha información para que usted inicie muy bien enterado su mañana de miércoles. Ya desde estos momentos nos puede escuchar a través de la radio, la 96.7 que es la estación Recuerde que pertenece al grupo Zócalo. Nuestras redes sociales aparece en pantalla la dirección de Twitter para que usted le dé seguir y forme parte de esta gran, gran comunidad en esta red social. También tenemos ya nuestro centro de mensajes, 878-122-2222. Ahí nos puede enviar su WhatsApp y ya tenemos también lista nuestra transmisión completamente en vivo a través de Facebook. Dele like y comparta este video. Agradecemos a quienes ya esta mañana amanecen conectados con nosotros. Es miércoles, mitad de semana, 3 de noviembre ya del 2021. Hoy, el Santoral nos dice que hay que felicitar a aquellas personas que lleven por nombre Martín, Huberto e Ida. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres. Martín, Huberto e Ida. Muchas felicidades. Si usted el día de hoy celebra a su santo, de igual manera, hoy cumpleaños, festeja una fecha especial. Nosotros le deseamos que la pase de lo mejor. Vamos ahora con el tipo de cambio que se estará manejando aquí en Piedras Negras a la compra en 19 pesos. A la venta, 19 pesos con 80 centavos. Hubo sorteo de la Lotería Nacional. Atención para quienes jugaron, rifas entre amigos, están esperando llevarse o ganarse algo. El día de hoy le doy a conocer que el primer premio con 7 millones de pesos fue para el billete 21 mil 974. Se vendió en Uruapan, Michoacán. El segundo premio, 850 mil pesos para el billete 21 mil 940. Los reintegros son los números 4 y 0. Felicidades a los ganadores. Seis de la mañana con 10 minutos. La temperatura en 21 grados centígrados. Vamos a iniciar con la información. El día de ayer por la tarde noche se reportaba un nuevo enfrentamiento entre elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado contra civiles armados en los límites de Nuevo León y Tamaulipas. El saldo, seis elementos heridos y un oficial sin vida. Seis policías de Coahuila heridos y uno muerto, originario de Castaños, es el saldo que dejó un enfrentamiento en la carretera ribereña en los límites de Nuevo León y Tamaulipas, luego de que los oficiales repelieron un ataque de civiles armados que pretendían ingresar al Estado y a quienes persiguieron desde el municipio de Hidalgo. Entre los lesionados reportados graves están Jesús N. y el oficial alemán, ambos exescoltas del mando único en nadadores, Elmer de la Cruz. El incidente inició a las 17 horas luego de que, en un patrullaje, elementos de la Policía de Acción y Reacción ordenaron detenerse a sujetos armados a bordo de un vehículo. Tras ignorar la orden, los oficiales comenzaron una persecución hasta Colombia, Nuevo León, y kilómetros más adelante, a la altura de una empresa de transportes, ya en territorio de Tamaulipas, eran esperados por más civiles armados, donde se dio un enfrentamiento. El grupo delincuencial huyó del lugar a la altura del kilómetro 20 del tramo Nuevo Laredo-Piedras Negras y luego del hecho, la Secretaría de Seguridad confirmó que siete oficiales resultaron heridos, algunos de gravedad que fueron trasladados a Piedras Negras y después a hospitales de Saltillo. Alrededor de las 9 de la noche, se confirmó que el oficial estatal caído era Luis N., quien fue policía en Piedras Negras y que era originario de Castaños, quien perdió la vida por las lesiones sufridas luego de ser atendido en el Hospital General Salvador Chavarría, aquí en Piedras Negras. Entre los lesionados fueron reportados graves Jesús N. y el oficial alemán. Tras huir los civiles armados de ese lugar, a la altura del kilómetro 20 del tramo Nuevo Laredo-Piedras Negras, la Secretaría de Seguridad confirmó que los oficiales heridos, algunos de gravedad, fueron trasladados a Piedras Negras y luego a hospitales de la capital del estado. En redes sociales y grupos de WhatsApp, circularon audios de los oficiales estatales, en donde señalan que fueron emboscados y que estaban a la espera de ayuda, además de que se menciona que varios de ellos estaban heridos. ¡Ah! ¡Estamos pelotando, Laredo! Ese es mi jares, tú, 15. Todavía no llega el apoyo, estamos esperando el apoyo aquí en una línea de tráiler, punta Laredo. Tenemos heridos, tenemos heridos. Tengo que haber herido de una pierna, le volaron la pierna. Mi compadre Malverde también está tirado, le pegaron, le pegaron en un costado. Cuéntame si ya va apoyo, ¿qué pedo, güey? Coméntame. El 24, como quiera, ahí paso el recado, güey. ¿Dónde mero? Pásame la ubicación, ¿dónde mero están, güey? Es ahí en el puente de Colombia, ¿tú, Barajas? Es en el puente de Colombia, donde estaba antes el filtro de la marina. ¿En las arenas hílicas o dónde? El 4, 24. Y bueno, según estos audios, los delincuentes se transportaban en camionetas y vehículos de blindaje artesanal. Los policías se resguardaron en una empresa de transporte hasta que llegó el apoyo de la Sedena de Nuevo Laredo y también de la estatal de Coahuila y la fiscalía. Tras el incidente, la seguridad y patrullaje se reforzaron en toda la zona norte del estado, en cada municipio y carreteras, por parte de policías estatales y de la fiscalía, además de elementos del Ejército Mexicano de Piedras Negras. Esto fue lo que ocurrió el día de ayer por la tarde, un enfrentamiento en Hidalgo, en los límites Valle de Nuevo León y Tamaulipas. El saldo, como le doy a conocer, seis elementos heridos y uno desafortunadamente perdió la vida. Y en este sentido, el día de ayer, la Fiscalía General de Justicia detuvo a 15 halcones y punteros aquí en Piedras Negras. Los 15 detenidos están siendo ya judicializados. Agentes de la Policía de Investigación Criminal, en coordinación con autoridades estatales, realizaron la detención de un sujeto encargado de tener halcones a su mando en la ciudad. Además, se hizo el arresto de 15 punteros que estaban distribuidos en distintos puntos de la ciudad y quienes informaban a la célula criminal sobre movimientos de las distintas corporaciones. El presunto encargado, de nombre Carlos N., fue turnado ante el juez penal por facilitación delictiva y lo que le resulte. Al detenido se le encontraron diversos objetos del delito, como ponchallantas y droga. Estos 15 detenidos ya están siendo judicializados. En el transcurso del día, se decidirá su situación jurídica correspondiente por los cargos que se les imputan en su contra. Son ya las 6 de la mañana con 15 minutos. La temperatura en 21 grados sentidos. Momento de hacer nuestra primera pausa. Es breve. Enseguida regresamos. Momento de hacer nuestra primera pausa. Medidas de prevención e higiene. Recuerda, la pandemia sigue. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Acércate al centro de atención al adolescente y recibe terapia psicológica y de conducta, aplicación de test de aptitudes e intereses vocacionales, asesoría académica, matemáticas, física y química, con atención a jóvenes de entre 13 a 17 años de edad. Visítanos en Calle Puebla, número 833, Colonia Las Fuentes, antes Guardería de Canacintra. Atención con previa cita a los teléfonos 87879-52024 y 87813-60343. Gobierno Municipal de Piedras Negras. ¡Papá! ¡Llévame al Paseo del Río! ¡Llévanos! ¡Te vas a sorprender! Nigropetenses pintaron muchos murales interactivos y unos murales muy grandes. Además, hay paseo en carritos, juegos infantiles y un área de food truck para comer algo rico. Es un lugar 100% iluminado y seguro para nuestra familia. ¡Ven! ¡Vamos a vivir la experiencia en el Paseo del Río! ¡Oye, qué padre! ¡Vamos entonces! Gobierno Municipal de Piedras Negras. Examinamos día con día los acontecimientos más importantes que suceden en esta ciudad. Profundizamos en los hechos y te traemos la raíz de la noticia con la colaboración de distintos especialistas. Arranca tu día con la más amplia cobertura para que sepas el porqué de lo que sucede en Piedras Negras y la región. Acompáñame de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y analicemos juntos los hechos a detalle. ¡Súper Channel 12! ¡El canal de las noticias! Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Ya se le descompuso la troca. ¿Qué hubo? ¿Necesita ayuda? Sí, fíjate que dejó de jalar el motor. Es por la gasolina que puse. Ya me he estado fallando. Carga en Pemex. Yo toda la vida he cargado ahí y mire, sigue jalando como nueva. Regresaría a cargar en Pemex. Despachan la mejor gasolina, con tecnología Aditec, que además tiene 7 aditivos que protegen y limpian tu motor. En cualquier estación, los litros son completos y te atienden súper rápido. ¿Y qué precio tiene? No, hombre, compadre. El mejor de la ciudad. La mejor gasolina, al mejor precio, la encuentras en Pemex. Estamos de regreso, 6 de la mañana con 19 minutos. La temperatura en los 22 grados sentidos. Continuamos con más noticias. La agencia del Ministerio Público recibe por semana de entre 10 a 12 consignaciones por la posesión de narcóticos. La agencia del Ministerio Público recibe en promedio por semana de 10 a 12 consignaciones por posesión de narcóticos, principalmente con cristal, después marihuana y siguen menos proporción en la cocaína. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, indicó que son pocos los detenidos con fentanilo. Lo que es la unidad de atención temprana con detenidos, se ponen a disposición aproximadamente un promedio entre 10 a 12 personas semanalmente por tal delito. El narcótico que generalmente traen en su poder es lo que son las metanfetaminas, el cristal, que se conoce como cristal, también lo que es marihuana y muy poco lo que es la cocaína. ¿Dentro de las detenciones también se han asegurado menores de edad? Sí, dentro de lo que son las detenciones y puestas a disposición de personas detenidas, oscilan entre personas del sexo masculino, también personas del sexo femenino y adolescentes. Licenciado, ¿dentro de estos aseguramientos ha resaltado el fentanilo o bien la heroína o es nulo? No, es muy poco o muy escaso lo que son este tipo de narcóticos, solamente lo que es mayormente es el cristal. Con edición de Tomás Casas, para supercharle todo sea Armando Valdés. Tienen más información del lado americano, los indocumentados siguen haciendo de las suyas. Uno de estos casos fue el del día de ayer. Algún grupo de migrantes ingresó a una propiedad privada, se robaron una van de una funeral y tras una persecución detuvieron a uno, mientras que otro logró escapar nadando al lado mexicano. Un indocumentado de origen mexicano fue detenido por agente de la policía después de que junto a otro robara una van propiedad de una casa funeraria ubicada en Del Río Boulevard la noche de lunes. Lo anterior generó una persecución que terminó en el centro de la ciudad, donde uno de los responsables pudo bajar y escapar hacia el río y nadar al lado mexicano, dijo René Cardona de la División de Autorrobados. Al responder los oficiales pudieron interceptar el vehículo, después de una persecución breve, salieron el chofer y el pasajero, se dio una persecución a pie por parte del oficial que iba en la persecución, y tuvo el resultado de atrapar al pasajero. El chofer está ahorita todavía buscándose y tratando de identificarse. ¿Qué tipo de vehículo es? Es una 2019 Dodge Caravan. ¿Se utiliza para qué razones? Sí, el incidente tomó lugar en un negocio, en una casa de funerales, por acá, por Del Río Boulevard, en donde estaban las llaves dentro del vehículo y los sospechosos tomaron custodia cuando el vehículo no estaba en salida. ¿Es un indocumentado el individuo? El individuo que tenemos detenido ahorita fue identificado como un indocumentado. ¿Mexicano? Sí, 18 años de edad. ¿Mexicano? Mexicano, sí. ¿Y la otra persona no brincó al Río Bravo? Eso se está ahorita averiguando. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. Bueno, este era un caso. Otro de ellos es que ilegales ingresaron a un rancho, se robaron una camioneta y para poder escapar, destrozaron la cerca. Posibles indocumentados, ingresaron a un rancho ubicado en la carretera 57 a las orillas de la ciudad de Igol Paz, y tras apoderarse de un vehículo, destrozaron una cerca para poder darse a la fuga. Ante el atraco, el departamento del sheriff alertó a las autoridades de condados vecinos, pero no se ha informado acerca de la ubicación de la pick-up, ni tampoco de los responsables, dijo el sheriff Thomas Merber. En un rancho que se llama La Gorondrina, entiendo que se robó una troca en el 2006 Dodge Ram, esa propiedad, el ranchero llamó que se robó su troca. También rompieron la cerca, las cercas de la lembre, pasaron por ahí. Ahorita sabemos que hay muchos inmigrantes cruzando, ¿verdad?, sin permisos, nada de eso. Quizás fue uno de ellos, ¿verdad? Pero no estamos investigando este caso, para si acaso, lo que hacemos nosotros, tenemos información más para allá, con la Prior, Ubalde, San Antonio, reportamos este vehículo y ojalá que nos pare. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. Vamos ahora con el reporte del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19. El día de ayer se presentaron en la entidad un total de 185 nuevos contagios y desafortunadamente 10 defunciones. Dos de ellas fueron para Piedras Negras, un hombre de 89 años y una mujer de 65 años. El resto de estos decesos fueron un hombre en Acuña, un hombre en Frontera, una mujer en Progreso, un hombre en Saltillo, un hombre en San Buenaventura y tres hombres en Torreón. De estos 185 nuevos contagios, 8 fueron para Piedras Negras, por lo que en el renglón de los casos activos, esta frontera se mantiene con 28 de ellos, pero hay que decir que solamente 6 están hospitalizados. Va a la baja este número de personas que padecen la enfermedad y que actualmente están hospitalizados, el resto de ellos en casa, guardando el debido reposo. Desde que inició la pandemia hasta el día de hoy, Piedras Negras acumula 7,936 contagios, mientras que la entidad 95,716. Aquí en Piedras Negras siguen a la baja los casos de coronavirus y afortunadamente gracias al programa de georreferencia se puede reconocer que por el momento no hay menores de edad contagiados de COVID. Por primera vez desde que inició el programa de georreferenciación en Piedras Negras, esta semana no se tienen casos de menores de edad contagiados con COVID-19, enfermedad que incluso sigue su tendencia a la baja en esta localidad. Así lo revelan las más recientes cifras de dicha medición, que la semana reciente se ha mantenido en franco descenso, de acuerdo a lo dado a conocer por la directora de Bienestar Social Municipal, Mirta La Barrera Tamés. Destacó que dicha incidencia es producto de la responsabilidad de la ciudadanía, que se sigue cuidando cuando tiene que hacer sus diferentes actividades, en particular con el uso del cubrebocas, así como el resto de las recomendaciones. Barrera Tamés reconoció que también es factor fundamental el elevado porcentaje de población mayores de 18 años que ya están vacunados contra el coronavirus, esperando poder redondear con la vacunación a menores. Sí, cada vez ha sido definitivamente más bajo el nivel y el índice, y a pesar de que justo en este tiempo hay un cambio de temperatura, pues definitivamente vamos a la baja. Desde que inició el programa en julio del año pasado, es el momento de menores activos positivos que tenemos en nuestra ciudad, y algo verdaderamente a destacar, o muy importante para nosotros, es que en esta semana no tenemos activos positivos menores de edad, y eso habla definitivamente del cuidado que también están teniendo los padres con sus hijos o los mismos niños que han aprendido a convivir con la enfermedad al utilizar el cubrebocas. Ya sabemos que la principal arma para ello es el cubrebocas, además de la vacuna, que bueno que en nuestra ciudad tenemos un alto porcentaje de vacunación, pues definitivamente se considera tan importante como tal el cubrebocas. Entonces nada más a seguirlos exhortando, definitivamente a seguirlo utilizando, porque prueba de ello es lo que estamos viviendo en nuestra ciudad. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. En más información, el Hospital Salvador Chavarría promedió el mes de octubre con dos a tres pacientes internados por día. De acuerdo a los ingresos de pacientes al área COVID del Hospital Salvador Chavarría, que se registraron en octubre, el promedio fue de dos a tres pacientes por día, mientras que por lo que respecta a los casos positivos, también se mantienen a la baja, declaró el jefe de la jurisdicción sanitaria. El doctor Iván Alejandro Moscoso precisó que en el rubro de contagios se viene dando un menor promedio en las últimas semanas, tomando en cuenta que de ocho a diez casos diarios que se estaban confirmando hace 15 días, ahora la cifra descendió a cinco a seis diariamente. Otro aspecto que destacó el jefe de la jurisdicción sanitaria es el hecho que la mayor parte de los casos confirmados se consideran ambulatorios, ya que son detectados en los centros de salud o bien en laboratorios particulares. El doctor Moscoso González señaló que, por lo tanto, entre el 90 y el 95% de los casos confirmados en los últimos dos meses presentan síntomas de leves a moderados y por ello ha bajado de manera considerable la cifra de hospitalizados. Transcurriendo todo el mes de octubre con un promedio de dos o tres pacientes hospitalizados es con lo que cerramos. Asimismo, las transmisiones nos hemos dado cuenta que los casos positivos han tenido un menor promedio. Las dos últimas semanas habíamos reportado alrededor de diez, entre ocho y diez casos en promedio diario y ya prácticamente esta semana entre cinco, seis y siete casos son los que pudiéramos estar registrando en promedio para casos de transmisión. ¿Ellos no están graves? No, los casos que emitimos de manera diaria, casos positivos, la mayoría son pacientes ambulatorios. Son pacientes que se detectan por medio de los centros de salud que tenemos en nuestra jurisdicción o son pacientes que se detectan a través de los laboratorios privados que se van y se hacen una prueba. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Seis de la mañana ya con 30 minutos, la temperatura en 22 grados centígrados. Vamos a pausa, enseguida volvemos. ¡Suscríbete! 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 todo el personal. Este sábado seguimos ayudando con todo lo que se pueda, con las vacunas, con el proceso y estamos aquí para la comunidad. Es muy recomendable, ahorita los casos vamos muy bien, se han bajado bastante los casos estas últimas semanas cuando se trata de los niños y de los profesores, pero seguimos con toda precaución, que sigamos cuidándonos y síguenos dándonos el booster, porque el booster sí nos debe ayudar el perdido a pasar por todo este tiempo de la gripa. Para Superchannel 12, L.A. Saribarra. Recordarles que faltan cinco días para la apertura de los cruces no esenciales a Estados Unidos y en este sentido el presidente de la industria mexicana de exportación, Gustavo Gutiérrez García, dijo que a partir de lunes vamos a ganar todos en el tema de la industria maquiladora, podrá retomar la capacitación para sus trabajadores en Estados Unidos. El presidente de la industria mexicana de exportación, Gustavo Gutiérrez García, reconoció que con la próxima apertura de los puentes internacionales a los cruces no esenciales, ganamos todos en ambas fronteras. Dijo que afortunadamente están dadas las condiciones que permitirán que, después de más de un año, mexicanos con visa puedan ingresar a Estados Unidos, permitiendo con ello la reactivación de los comercios de Eagle Pass. Indicó que en lo que respecta a la industria maquiladora, se retomarán las capacitaciones de trabajadores en empresas con presencia en territorio norteamericano, sin tener que tramitar permisos especiales para ello. Gutiérrez García recordó que hijos de trabajadores de maquiladoras de 12 a 17 años, que fueron vacunados durante la primera jornada binacional, ya cuentan con su certificado y podrán cruzar sin problema alguno. Así es, este, gracias a Dios ya se dio las condiciones necesarias por parte de México y Estados Unidos, entonces ya si os quiere el día ocho, estarán abriendo las puertas, acuérdense que también van a estar pidiendo lo de la vacunación. Obviamente este avance en el tema no solamente para los autores, sino también para menores, se verá reflejado porque con esta carne podrán cruzar, ¿no? Así es, y déjame decirte, esto va a ayudar otra vez a mejorar la economía en ambas partes de la frontera, que eso es muy importante. Si bien ciudadanos americanos nunca dejaron de cruzar el lado mexicano, pues esto también ayudó a la reactivación de la economía, ¿no? Ah, sí, créemelo, estaba muy bien la economía aquí en Piedras Negras, pero también cabe señalar que hay gente de Sabinas y de los cinco manantiales y de la región carbonífera, que están muy interesados en cruzar también. ¿Esta reactivación de los cruces no esenciales le significa algo en la industria maquiladora o estaban trabajando pues de manera normal? Sí, estábamos teniendo detalles, especialmente con gente del staff que tenía que cruzar de vez en cuando, pero gracias a Dios se trabajó muy bien de la mano con CBP y nos pudieron estar autorizando los permisos necesarios. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En otros temas, el día de ayer por la tarde, el Partido Revolucionario Institucional aquí en Piedras Negras rindió homenaje a militantes que se adelantaron en el camino. El Partido Revolucionario Institucional rindió homenaje a los compañeros de lucha partidista que adelantaron el camino. Sus fotos, gustos y las vivencias de cada uno las colocaron en un enorme altar de muertos que montaron en el seno del PRI, en donde estuvieron presentes sus familiares. Raúl Belaerga dijo que cada año el Partido Revolucionario Institucional rinde homenaje a los compañeros que emprenden el viaje sin regreso. Este año fueron varios muy buenos de gran lucha, siempre en defensa del partido, como lo fue la señora Leti Martínez, el señor César Amezcua, Dorita Méndez, Sandra Luz Camarillo, Roberto Pérez, entre otros. Por su parte, la alcaldesa electa, Norma Treviño, dijo que es gratificante ver que el partido le rinde homenaje a los compañeros que siempre estuvieron trabajando para mantener el partido como de primera fuerza. Recordar a nuestros familiares y amigos que ya no están con nosotros. En esta gran tradición, en este día, yo quisiera mencionar algunos de los también que ya no están con nosotros, que no están en este altar, pero que también están cerca de nuestra familia priista, por ejemplo, como Sergio Gómez, que fue hermano de nuestro compañero Luis Gómez y tío de nuestro compañero Luis Gómez. Blasa Rosas, madre de nuestro compañero Hilario Bárcenas. Emir Méndez Mena, que también fue padre de nuestro compañero Wilmar Méndez, Jorge Velázquez, papá de Jessica, también que se fue este año, Rafael Ortiz, papá de nuestro compañero Roberto Ortiz, que por aquí anda, Roberto, Nancy Astrid Ramírez, hermana de nuestro compañero y expresidente de nuestro partido René Ramírez, entre otros. Me da gusto que en torno a esta festividad recordemos a grandes compañeros priistas que se destacaron por su lealtad y trabajo dentro del partido y de la comunidad. Un abrazo para cada uno de los familiares del señor Ricardo Pérez Treviño, de expresidente del partido, de la señora Doraelia Méndez, de Leti Ruiz, de César Amuesco, de América Ortiz, de Sandra Luz Camarillo, y del señor René Juárez Cisneros, expresidente nacional del PRI. Con mucho cariño, siguen presentes en nuestra mente y en nuestros corazones, y en nuestras oraciones, aprovechando este momento para agradecerles porque formaron parte muy importante de la historia de nuestro partido revolucionario institucional. Felicito a quienes participaron en la elaboración de esta ofrenda, para mantener viva esta bella tradición mexicana, para recordar a nuestros seres queridos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con imágenes de Martín Urrutia para Superchannel 12, Hilda Aguilar. Merecido homenaje a estos militantes que se adelantaron en el camino. En otros temas, los migrantes que llegan a esta frontera lo hacen con recursos económicos limitados y ante albergues cerrados, tienen que disponer de este dinero para pagar un lugar donde quedarse. La gran mayoría de migrantes que llegan a esta frontera tiene que gastar una buena parte de sus limitados recursos en un lugar donde quedarse, ya que los albergues siguen cerrados. El director del Ejército de Salvación, Carlos Solís, reconoció lo anterior y dijo que se trata principalmente de un cuarto de hotel, donde los más económicos cobran de entre 600 a 800 pesos por día, sin contar los alimentos. Dijo que otros migrantes deciden formar un grupo y rentar una casa o departamento, lo cual resulta más caro y por ello, sus limitados recursos no les son suficientes y al poco tiempo abandonan la vivienda y se quedan en las calles. Buscan un lugar donde quedarse, porque si bien algunos tienen poco dinero para comprar alimentos, otras cosas, lo que les interesa es un lugar donde quedarse. Así es, mira, si tú más o menos, yo he hablado con ellos, imagínate un hotel por más barato, 500, 600 pesos, más la cena, más la comida, el desayuno, imposible para alguien que viene apenas viajando, pagar esos costos. En ocasiones sabemos que algunas personas, en buen corazón, les dejan hospedarse en su casa o en algún lugar, pero si les cobran 100, 200 pesos, es lo que ellos así de alguna manera me argumentan, imagínate diarios, se quedan absolutamente sin nada. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Faltan 15 minutos ya para las 7 de la mañana, nosotros hacemos nuestra última pausa comercial, regresamos con la parte final de Telezócalo Matutino. Decora tu casa con las mejores pinturas de excelente calidad de pinturas Ocel, 20% de descuento en pinturas vinílicas y de esmalte. Además, aprovecha el 30% de descuento en todos los impermeabilizantes. Visítanos y recibe la mejor atención. Pinturas Ocel, pinturas para profesionales. El nuevo Nissan Kicks es muy amigable. Es amigable con los de atrás y con los de adelante también. Sí, nuevo Nissan Kicks. Amigable con la vida. Amigable con tu vida. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Regularízate en el predial y aprovecha los descuentos. Del 15 de octubre al 15 de diciembre, paga solamente un peso en recargos y 50% de descuento en multas de tránsito. Acércate a las cajas de Tesorería Municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde o en el módulo de Soriana, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Autorizado por única ocasión por el Cabildo de Piedras Negras. Con tus contribuciones, tu ciudad crece. Gobierno Municipal de Piedras Negras. En Coahuila, este buen fin, acércate. Aprovecha grandes promociones. Del 8 al 22 de noviembre, recibe un 50% de descuento en trámites del registro civil como copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción. Además de los certificados de libertad de gravamen del registro público. Aplican restricciones. Para más información, llama al 070 o visita pagafacil.gob.mx Este buen fin, acércate fuerte. Coahuila es. Son las 6 de la mañana con 48 minutos en la franja fronteriza. Recordar que el resto del país ya hizo el cambio de horario de verano, ya terminó con este y está una hora atrasado en el resto del país, incluso en el resto de los municipios de Coahuila. Son las 5 de la mañana con 49 minutos. Nosotros haremos lo propio este domingo, cuando atracemos una hora nuestro reloj y ahora sí todo el país homologado en el mismo horario. Vamos ahora con información de la capital del estado. Está por concluir la sexta fosa del relleno sanitario. El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, acudió a supervisar los trabajos que se realizan en la construcción de la sexta fosa del relleno sanitario, la cual se proyectó para garantizar el correcto confinamiento de la basura en toda la ciudad, como hasta ahora se ha hecho. Jiménez Salinas señaló que, aunque la quinta fosa continúa funcionando, se tomó la decisión de contar con este nuevo espacio con una visión a futuro y en beneficio de toda la población. Agregó que una de las prioridades de su gobierno es blindar a los santillenses de servicios públicos de la mejor calidad. Por eso se hacen este tipo de inversiones. La Dirección de Infraestructura y Obra Pública dio a conocer que la sexta fosa del relleno sanitario lleva ya un considerable avance y estará lista para ser utilizada en aproximadamente dos semanas. Se trata de un espacio de 9,360 metros cuadrados, los cuales fueron habilitados en las últimas semanas, cumpliendo con las normativas del medio ambiente para este tipo de espacios. Esta fosa tendrá una capacidad para recibir aproximadamente 180,000 toneladas de basura, por lo que se calcula que tendrá una vida útil de un año aproximadamente. Aquí en Piedras Negras, inmigrantes seguirán, es un hecho, llegando a esta frontera, pero ya no lo harán en caravanas o de manera masiva. Al reconocer que todos los días siguen llegando familias enteras de inmigrantes a pedir alimento y ropa al albergue Casa del Migrante Frontera Digna, la madre Isabel Turcio dijo que difícilmente la nueva caravana de inmigrantes que quiere entrar a México llegará a esta frontera. Indicó que tienen conocimiento de que esta nueva ola de inmigrantes buscará otras fronteras, no llegarán a Piedras Negras ni a Cuña, sin embargo, aquí siguen llegando muchos inmigrantes que vienen en busca del sueño americano. Algunos llegan solos y otros vienen con toda la familia completa, sufriendo todo el camino, pero esto no les importa a ellos. Indicó que en la casa del inmigrante se les seguirá extendiendo la mano para darles comida y ropa porque no se les puede dar al albergue ya que siguen cerrados. Los migrantes, sí siguen llegando los migrantes todos los días, familias, hombres solos y sobre todo familias que están en la búsqueda del sueño americano, pero sabemos que ahora todo está cerrado, no pueden pasar. Entonces, al llegar aquí al norte, el problema es eso, ¿verdad? La gente no sabe que no hay ese paso, entonces se quedan aquí en la misma ciudad pasando por muchas situaciones difíciles. A veces los migrantes siempre sufren mucho por esa situación, porque la casa está cerrada, no hay dónde acogerlos, simplemente el plato de comida, la ropa o el baño que ofrecemos de vez en cuando. Alcancen a llegar, llegará uno que otro, pero no toda la caravana que viene. Yo pienso que eso ya se va a ir para una frontera, para otra, pero para piedras, todos no. No creo que alcancen a llegar todos, porque a veces los verdad los agarran, los deportan nuevamente, aunque se cree que han dado permiso a mujeres embarazadas para que puedan circular libremente. Pero no creo que llegue, porque es inmensidad de gente la que viene caminando. Yo creo que muchos se quedarán en México y en las ciudades más grandes o buscarán otra frontera. Con imágenes de Martín Urrutia para Super Channel 12, Inda, Águila. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Vamos nuevamente a conocer los detalles del pronóstico del tiempo para este miércoles, en el que estarán ingresando ya, se sentirán los efectos de este excelente frío número 8. 80% de probabilidades de lluvias durante el día y 80% durante la noche. Hoy será en su mayor parte nublado, máxima de 24 y mínima de 12, de acuerdo a lo que nos dice el pronóstico del tiempo. ¡Gracias! Pinturas Ocel presenta el tráfico vehicular de los puentes internacionales de Piedras Negras, Coahuila. Ocel, pinturas para profesionales. Y cuando faltan seis minutos para las siete de la mañana, le muestro la imagen en vivo, gracias a nuestras cámaras de Super Channel 12 en el puente internacional número 2. Hay fila, es miércoles vital de semana y metros antes de llegar a las casetas de revisión del lado americano. Ya hay fila, tendrá que tener paciencia si esta mañana su destino es la ciudad de Igolpaz. Pinturas Ocel presentó el tráfico vehicular de los puentes internacionales de Piedras Negras, Coahuila. Ocel, pinturas para profesionales. De esta manera llegamos al final de este espacio informativo. Le agradecemos de verdad el favor de su atención y le invitamos a que se quede con nuestra programación. Red 12, los hechos a detalle con Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Mi nombre es Ángel Robles Estrada y a nombre de quienes detrás de cámaras, bajo la producción de Daniel Macías, hacen posible una emisión más de Telezócalo Matutino, le decimos gracias. Disfrute su miércoles. Si no es de gasco me da asco, no, no, no. Si no es de gasco me da asco, no te quemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco, no, no, no. Si no es de gasco me da asco, no te quemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Continuamos. Continuamos.